Casi las 10 de la noche, es un buen momento para un álamos Pinot Noir. Bueno, el 9 de julio se van a tomar un San Felicid en Tucumán. Bueno, los tucumanos están medio enojados porque se celebra el Día de la Independencia con vino mendocino, pero todas las regiones argentinas tienen buen vino. Gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Pablo. Bueno, a ver, parece, según Pérez Corradi, antes hablábamos con el chino Navarro de Fariña, que también está jugado, Pérez Corradi también está jugado, pero dijo que no más que parece que el amor se es Aníbal. Bueno, eso es lo que dicen las fuentes judiciales, ¿no? Y ustedes, por ahí vos no lo sabés, los que nos siguen el primer día, sí, este programa tiene un año y pico y María Eugenia vino dos veces, y la última vez que le dije en campaña, la democracia dirime algo fuerte entre vos y Aníbal Fernández. Y acá ustedes, hoy son gobierno con María Eugenia, y Aníbal Fernández está más cerca de la justicia que tiempo atrás. ¿Qué reflexión te merece esto de Aníbal? En un poco lo que dijimos la semana pasada con los dichos lamentables de Aníbal Fernández sobre María Eugenia. Le dijo inútil. Sí, le dijo inútil, dijo que tenía una gestión horrible. La realidad es que los argentinos, primero, estamos acostumbrados a estos dichos de Aníbal Fernández, pero yo creo que es muy importante lo que hicieron los vecinos de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado, porque mostraron una grandeza muy fuerte. Cuando él mismo decía que la elección para él iba a ser un trámite, y María Eugenia hacía dos años, no tenía un gran nivel de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, y contra todo pronóstico, recorriendo las ciudades, tocando timbre, hablando con las familias, ganó una elección histórica, con un frente como cambiemos, y con un espacio distinto después de décadas de gobernar el peronismo. Con lo cual yo creo que los bonaerenses ya le dijeron a Aníbal Fernández lo que le tenían que decir, y por supuesto que vale lo que va a dictar la justicia en estas causas, pero creo que Aníbal Fernández tuvo su juicio social en la última elección en la provincia de Buenos Aires. Que él siga hablando, que siga apareciendo, que dé imagen de ustedes, que reflexión. Por un lado dirán que hable todo lo que quiera, que parezca que a nosotros nos ayuda. No, no hay una especulación política con respecto a la aparición de Aníbal Fernández. Él tiene derecho, estamos en democracia, él tiene derecho a decir lo que él quiera. Lo que sí creemos es que esperemos que con la misma vehemencia pueda hacer su aporte y defenderse ante la justicia, porque es bueno para todos los bonaerenses y para todos los argentinos que en este país volvamos a respetar las instituciones, que las instituciones puedan ser fuertes e independientes para caminar por el camino de la verdad, que es lo que nosotros dijimos en campaña. Unir a los argentinos tiene que ver con decir la verdad, y decir la verdad tiene que ver con tener una justicia independiente que nos pueda demostrar que las cosas se pueden hacer bien y que no hay más espacio para la trampa. Federico, gracias por venir. Gracias, Juan. Bueno, nosotros nos encontramos el miércoles que viene. Feliz día de la independencia, feliz bicentenario y como siempre brindo por Isabela.